manejo o una maniobra electoral en contra del PLD y a favor de la fuerza del pueblo. Por eso tú ves que se hace viral el video de Danilo diciéndole ratas. ¿A quién él se refería? Que mucha gente ha malentendido y cree que lo expulsaron porque él habló mal de Danilo o porque desafió a Danilo. No, lo que recoge la certificación de ética es que vamos a ver a quién impulsa Luis. Porque lo que yo veo que lo iba a impulsar a su delfín. ¿Y cuál es el delfín de Luis? Luis. Y ahí tú comienzas a dudar. ¿O no será más bien una movida efecto placebo? Sí, sí, lo sacó de la jugada. Porque ahí no se le pueden revoltear a Luis. Ya Kelvin es de Luis, ya no es de David. Eso es algo que una excusa de Carlos Manuel de Manez. Él está hablando de resentimiento porque él está herido porque lo votaron. Con una alianza real de la familia peleadita podemos competir mejor. Sí, si la hubiera. Pero no hay esa posibilidad de decir Danilo. No hay esa posibilidad. Si no logramos que la familia peleadita se quedara en el poder en el 20, que teníamos el poder, que teníamos todos y estábamos todos, y esa otra familia peleadita pactó en contra para sacarnos, no es verdad que ahora nos va a empujar para que entremos. Con Mario Herrera vamos a hablar de lo que hasta hace poco era no solo la principal fuerza opositora de República Dominicana, no, sino el principal partido de este país, el PLD, que como van las cosas, señores, va rumbo a su extinción. Renunció, bueno, a Carlitos lo expulsaron. Renunció a Domingo Contreras. Pero, ese es el gran nombre, pero yo llevo ya contado por lo menos tres miembros del Comité Central que han renunciado también. O sea, entre lo de Carlitos, que lo sacaron deshonrosamente, Domingo que renunció, que son los dos grandes nombres. Carlos, Carlos, cuando dice Carlitos, confunde a uno, porque Carlitos es Carlitos Párez Pérez. Y él es Carlos Amaro Párez, ese mismo. Entonces, para mí, yo estoy viendo el final del PLD Clarito. Yo estoy viendo, y eso es que no soy clarividente. Lo mío es reflexionar sobre la historia en términos racionales. Sí, mira, si tú reflexionas de la historia, como tú bien dices, por ejemplo, mira, enfócate a 1990. En 1990, el PLD con Juan Bosch sacó un 33%. Que todo el mundo de la historia recoge que a Juan Bosch le robaron las elecciones en el 90. Cuatro años más tarde, en el 94, apenas alcanzó un 13%. Un 13%. Muy parecido a lo que está pasando ahora, de un 38% a un 10%. De un 33% a un 13%. Y apenas dos años después, en el 96, el PLD gana las elecciones. ¿Por qué tengo esta anécdota? Porque la política, la política es su géneris. Son demasiados factores los que tienen que ver en el desempeño electoral. ¿Quién pensaba que el PLD del 2016, ocho años después, iba a tener apenas un 10%? Nadie deba testificar eso. Nadie pensaba que el PLD, luego de venir de una votación de un 62%, iba a alcanzar apenas un 38%. Pasaron situaciones que dieron al traste con esa realidad electoral. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el PLD? En el PLD, cuando tú analizas el último certamen político, donde Abel Martínez y el PLD sacaron un 10%, pero tú lo descompones y miras la boleta congresual de senadores y diputados, te das cuenta que en la congresual sacó un 18% el PLD, casi un 19%. Estamos hablando de 9% más que el candidato presidencial. O sea, que ahí hubo un evidente manejo o una maniobra electoral en contra del PLD y a favor de la fuerza del pueblo. Por eso tú ves que se hace viral el video de Danilo diciéndoles ratas. ¿A quién él se refería? Aquellos que estando dentro del PLD traicionaron el PLD, porque no es lo mismo aquellos que se fueron. Y por eso, y te hago este introito, comparando, por ejemplo, la movida de Carlos Amarante Várez en el PLD en contacto, por ejemplo, con la de Valentín. ¿Qué hizo Julio César Valentín? Lo mismo que Carlos Amarante Várez, pero Julio César Valentín manejó la forma. ¿Qué hizo Valentín? Renunció primero y luego se puso a sostacar compañeros PLD y tapasacal. Carlos Amarante Várez se quedó en el PLD y empezó a sostacar a sus compañeros. Inclusive, los que lo denuncian a él son algunos PLDistas, Comité Central, Presidente de Intermedio, que se acercan al partido y se acercan a la Comisión de Disciplina diciendo, pero mire, ¿qué es lo que pasa con Carlos? Que está diciendo que lo acompañemos, que él va a renunciar a formar una estructura política aparte del PLD. Y por eso es que el PLD lo expulsa. Entonces el PLD se adelantó y dijo, bueno, si nos fue mal, barriendo para adentro, manejándonos con Valentín, que lo dejamos tranquilo a ver si se devolvía, pero al final no lo hizo, se fue y se llevó una parte importante del PLD, no, pero a que no haga lo mismo Carlos. Si él va a intentar llevarse a gente del PLD, que lo haga de afuera, de adentro, y lo expulsan del partido de la inversión dominicana. Que mucha gente ha mal entendido y cree que lo expulsaron porque él habló mal de Danilo o porque desafió a Danilo. No. Lo que recoge la certificación de ética es que fue expulsado por alta traición, porque estaba atentando en contra de la unidad de su partido, que eso lo establece en los estatutos. Ahora, ¿qué yo pienso? Que sí, que Danilo lo sacó. Entonces, aquí lo ven. Mira, tú ves que Danilo es un líder. Porque, oye, pero si es el líder del partido. Yo nunca he visto a un líder siendo dirigido, el que dirige el líder. ¿Cuál es el líder del PLD? No es Danilo. ¿Cuál es la sorpresa que Danilo tomó una decisión? Como las tomó Luis Keyes o Luis en el PRM. La reforma va a so pena para los diputados que se pongan en contra. Ya lo amenazó. Y es lo que él diga, él es el líder de su partido. ¿Qué hizo a Leonel? Le dice, no, que el partido es un democrático que va a elegir con Torra. Hoy se le capó que el candidato, ¿qué dijo? Recientemente, Leonel lo dijo hoy temprano. Dijo, en el 2028, yo voy a convertir el Estado de la República Dominicana en un Nueva York mediano. Haciendo referencia a su frase icónica de que iba a ser un Nueva York chiquito, que ahora va a ser un Nueva York mediano. Se queda diciendo con eso de Leonel, hoy, 2024, que él es el candidato en el 28. Y este comentario, por cierto, que hizo Marino Zapete pronosticando que Leonel sería el presidente en el 2028. Reintroduciéndose. ¿Sabe que él es opositor de la fuerza peleadista? Entraba hasta afuera. No puede entrar a atacar el gobierno que le ayuda a posicionarse. Se está haciendo un introito ahora para meterse a los medios de comunicación. Volver. ¿Por qué está visualizando eso? Que posiblemente la oposición vaya para el gobierno. Él dice que es Leonel porque Leonel sacó un 29%. ¿Verdad? Y si va a ser candidato en el 28 y el PRM va a embajar y dice, bueno, lo más probable es que vuelva a Leonel. Dice, bueno, si la oposición va para el gobierno y yo soy opositor, yo tengo que estar en el medio. Ya, establecido. Para cuando suba, yo dale. Porque no puedo venir descaradamente a subir a dale después que salga el partido que yo ayude a subir. ¿Tú me entiendes? Para mí yo lo veo como una táctica, una estrategia de Marino reintroducirse en los medios de comunicación porque ahora mismo él no lo puede hacer. Porque se ha evidenciado que las veces, y se lo han criticado, las pocas veces que sale a opinar a hacer opinión pública en contra de la oposición. Pero también eso que él dijo, no veo que sea un malestar para el presidente. Yo más bien digo, no, eso ha de ser un malestar para David Collado. Yaya Sanzlobatón, Carolina, Wellington, Arnold, que eventualmente uno de ellos tendrá que enfrentárselo en él. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Sí, pero que eso es lo que está señalando el contrario del PRM. Eso es táctico. O sea, todo el que está en contra de la oposición no va a señalar para el PLD. ¿Quién es el candidato del PLD? No hay. Y si tú... Y fíjate que cuando se le da un brillo al PLD, el PLD ha subido porque tiene una estructura demasiado arraigada. Ahí está Juan Ariel Jiménez, que no sé si lo sabes, pero te lo digo ahora en primicia. Tiene ya su proyecto presidencial. Y él está cerrando a nivel burocrático en Harvard para venir a República Dominicana a asumir eso. Aprender su proyecto presidencial. Eso está bien, eso está bien. Ahora, habría que ver si a Danilo Medina eso no le hace ruido. Es que no creo porque yo honestamente te digo, mira, Danilo lo critica mucho. Pero lo único que yo le he visto dos candidatos ya, después de él. ¿Cuánto candidato tiene el PLD después de Danilo? Gonzalo y ahora Bel. Como 15 a pirante. Leónel, Leónel. ¿Dentro del PLD fue el PLD? ¿Cuánto candidato tiene abajo? Es lo que entra al mar. En el PRM estaba Hipólito, en el PRD, que se mató con Miguel Vargas, Miguel Vargas dividió. Se vino Hipólito y él le pichó el juego a Luis porque él así lo entendió. Y ahora el PRM, PRD se reeligió, rompiendo una racha. ¿No? Vamos a ver a quién impulsa Luis. Porque lo que yo veo que Luis va a impulsar a su delfín. ¿Y cuál es el delfín de Luis? Raquel Peña. El delfín que él tiene definido es Raquel Peña, que representa sus intereses económicos y estructurales. No es ninguno de los políticos. Ahora bien, si él hace eso, ¿estaría haciendo lo mismo que Danilo? ¿Qué impulsó al Dela, Gonzalo? Hay que ver si, a diferencia de Danilo, en el PRM no se le divide a Luis. Y sobreviven al 28. Esa sería la novedad. ¿Puedo estar seguro que David Collado no sería partícipe de eso? No, totalmente que no. David va a ser candidato presidencial en el 28. Hay una muy buena relación entre él y Miguel Vargas Maldonado. Yo tengo la información de que yo está pactado ya, de que David va a ser candidato del PRD, si no puede hacer la candidatura del PRM. Yo está hablando ya con Miguel, y a Miguel le conviene porque él no prende el proyecto presidencial y él tiene un partido que acaba de salir de mayoritario y David mínimo le asegura eso, volver al PRD otra vez mayoritario. ¿Cuándo es que David se candidato en el 28 y saca un 10? ¿Saca un 8? Ponle un 7, lo que tú quieras. Más de un 5 te saca a David. Con los Bichini atrás y los Bonetti, toda esa familia poderosa. No, con Juan Bichini atrás. Sí, pero ya nada más no es Juan. Juan fue el precursor, el ideólogo, el estratega, el bastión principal, pero ya David tiene un grupo atrás de familia poderosa, billeteando esa candidatura. O sea, David es candidato del PRD en el 28. Y el PRD marca ahora un 1%, un 2. Con David se mete un 7, un 6, un 8. Partido mayoritario. ¿Qué es lo que quiere Miguel? Y Miguel vuelve a ruedo con su partido. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya a David se le convierte en un problema al PRM. Porque eso que suma David se lo reta al PRM. Entonces, aquí tiene la... ¿Qué va a hacer David? Ponerlo en jaque. Bueno, ustedes son los que saben. O sacamos el 100% de todos los votos conmigo, o pierden el porcentaje mío. Pero yo soy candidato en el 28. Usted se está jugando con eso. ¿Tú entiendes que eso obligaría a Luis Sabinader a tener que retener a David Collado e imponerlo como candidato en el PRM? No, es que David no va a hacer eso. Luis no va a hacer eso. No veo forma. Que David no representa el interés de Luis. No, eso está muy claro. Para Luis, mejor mete a Yayo. Para David, mejor mete a Yayo, Luis. Que de él, es de su confianza. Si va en venta con uno, mete a Yayo. Entonces, ahí en el PRM se ha vendido la polaridad de Carolina y de David. ¿Verdad? Fíjate ahora cómo David se empoderó. Que le pusieron a Kelvin Cruz, que es del coro de él. Porque no quería quedarse con la alcaldía de La Vega. Y el hermano Unlillo, ¿cuándo sacó a Yayo? 23 votos a 3. Contra el equipo de David y de Kelvin Cruz. ¿Tú crees que eso fue a Yayo? ¿Tú crees que eso fue a Yayo? Su mensaje de Luis. Porque no es verdad que nadie va a sacar el 90%, el 80% de apoyo. Ninguno de los campeones sin el apoyo del presidente. Ahí va a ganar que apoyar al presidente de la República. Va a ganar a Kelvin Cruz. Pero ya lo que ustedes no han analizado. Y es el efecto placebo. Yo te pongo a este muchacho aquí en el Ministerio de Deporte. Tú, desde tu perspectiva de crecimiento, entiendes que tienes un nodo más tuyo ahí. Tienes un centro de captación, de votos, etc. Para tu proyecto en el 28. Tienes proselitismo. Tienes activismo. Ahora, pero, fue el presidente. Y tú tienes que preguntarte, bueno, pero, ¿y en verdad el presidente se la va a poner tan fácil a David Collado? Y ahí tú comienzas a dudar. ¿O no será más bien una movida efecto placebo? Sí, sí, lo sacó de la jugada. Porque ahí no se le pueden revoltear a Luis. Ya Kelvin es de Luis, ya no es de David. ¿Qué va a hacer Kelvin cuando David se haga como ganador? ¿Va a renunciar? Porque ni puede renunciar, ni puede salir atrás de Kelvin, siendo ministro. ¿Qué va a hacer? Y ya el alcaldía no es él. Es de Luis. Es de la Vega. O sea, la política es muy táctica, es muy estratégica. Por eso que tú ves un buen indio que Arnault, que él no se ha matado por decreto. Él tiene el de él. Es su liderazgo y su cosa. Pero que él cabildó, que él como carpintero. Diputados, regidores, alcaldes. Independiente. Son instituciones que les conviene estar con el gobierno. Pero un alcalde se puede revoltear. Porque él tiene su dominilla. Por mal que le vaya a tener su dominilla. Y puede aguantar, puede aguantarle un año al gobierno. De fundazo. Ahora un funcionario no. ¿Cómo se le revela que él lo incluye a Luis? Ahora. Si Luis baja el rayazo, es fulana. Sigue siendo opción de poder el PRM con David Collado afuera. Con David Collado afuera. David Collado siendo candidato por el PRD. Hay una división ahí. Hay una división. Sí, pero eso depende cómo te dé la oposición. Más depende cómo se articula el PLD a partir de ahora. Cómo se articula la fuerza. La fuerza de los pueblos tiene su norte, que es Leonel. Él sacó un 29. Y no es verdad ningún político en este país. Mucho menos, Leonel. Con un 29% de la cotilla se va a retirar. Él es candidato en el 28. Ahora eso depende cómo ven el PLD. Porque el PLD, aunque su candidato de presidencia se sacó un 10. Luis realmente sacó un 18%, pero ahora le renunció Domingo Contreras. Y le renunció, renunciaron a Carlos Amaral de Baré, del PLD. O sea, hay que ver cómo se articula el PLD de aquí a 2028. Para asegurarse de sacar más de un 15, un 20%. O si su candidato prende más y unifica realmente a todos los PLD, te saca un 25, un 26%. Les repito, la política es redonda. Gonzalo en enero marcaba, enero de 2020, marcaban un 21%. Y por eso fue que los comités políticos se sentaron. Cuando Gonzalo salió él solo, sin esos ilustres atrás. Gonzalo, a camellar, panes de Gonzalo, pagando salón, ayudándola. El tipo se disparó. Y tres meses después, subió 10%. Un 32, 31, 32%. Esto asustó al PRM, inclusive por eso fue que se salió diciendo, aquí hay lesiones, aquí no hay COVID-19. Y se tiró para la calle, llamando a que se lleguen las lesiones, porque se huelía que podían posponerla dos o tres meses más por el tema de salud. Y dice, no, eso va en desventaja de nosotros. Tres meses más de campaña, un mes subió 10% en tres meses. Están en el gobierno. El gobierno lo va a hacer así. Y te va marcado de 31, 41, hay segunda vuelta. Entonces, el PRM se la jugó. Y Leonel pactó con Luis. Carlitos dijo en su breve alocución, explicando las causas por las que se dio este tema. Él confirmó, y yo le creo en esa parte, que Danilo siempre se opuso a la alianza opositora. Para mí quedó constatado con eso que él dijo ahí. Y también habló el tema de que él expuso la estrategia de Danilo al decir públicamente que le tomaba la palabra. Ahora, no sé si recuerdas que hizo un análisis en torno a eso diciendo, bueno, lo que acaba de hacer Carlitos Amarante Barret es exponer a Danilo Medina con esta jugada. Pues en esa alocución él confirma que efectivamente fue un plan de él. Y él dice que a Danilo no le gustó, que él lo expuso al decirle que le tomaba la palabra en cuanto a su renuncia, la cual finalmente no se produjo. No, él dice, él dijo específicamente que la estrategia de Danilo... Yo lo fumé, es un breve discurso completo. Sí, yo también lo vi en de él. Él dice que la estrategia de Danilo era el renunciar para que entonces lo pidieran por aclamación y no por votación. Pareciera que él entiende que si Danilo va a una votación perdería la presidencia del partido. Entonces, eso es algo que es una excusa de Carlos Amarante Barret. Él está hablando de resentimiento, porque él está herido porque lo votaron. Votaron deshonrosamente. Pero ese hombre se fue a la playa después de lo votaron. Un resentido no hace eso, María Herrera. Y tú no viste el discurso, y tampoco responde tan rápido. Y dice, toda la gente tomó su tiempo, tomó su tiempo, tomó su par de días. Un día, un día, y grabó de una vez. Mira, que él dice, Carlos Amarante Barret, él dice que Danilo no estaba a favor de la alianza. Y es verdad, no estaba a favor de la alianza. Ahora pregúntale a cualquier peledeísta si le fue bien en la alianza. ¿No le fue bien el peledeísta? O sea, Danilo tenía razón. Eso es lo que lo reivindica. Ahora, con todos los peledeístas, tomándose adentro. ¿Por qué? Si la alianza del Pueblo es real, 100% real, le va mejor a la oposición. Si la alianza es real. Pero no fue real. ¿Por qué no fue real la alianza? Uy, la fuerza del pueblo no tiene como 6 o 7 senadores. ¿Cuánto tiene el PLD? Eso no es fortuito. Porque las candidaturas que tenía el PLD eran ganables y no las ganaron. Las que tenía la fuerza del pueblo eran ganables y las ganó. ¿Qué quiere decir? Que hubo una estrategia desde la fuerza del pueblo y de una parte del PLD en contra del desempeño electoral del PLD. ¿Para qué? Para que Leonel se engrandeciera y la fuerza del pueblo. Y los dirigentes vieran, vieran. Oye, pero el PLD murió. La fuerza del pueblo es lo que está. Y somos todos peledeístas. Vámonos para la fuerza del pueblo. Y esa fue la estrategia de Leonel. Danilo sabía eso y por eso lo dijo. Esa alianza no nos conviene. Pero un grupo de peledeístas que no estaban mal en su análisis. Dicen, bueno, con una alianza real de la familia peledeísta podemos competir mejor. Sí, si la hubiera. Pero no hay esa posibilidad de ser Danilo. Señor, no había esa posibilidad. Si no logramos que la familia peledeísta se quedara en el poder en el 20, que teníamos el poder y teníamos todo y estábamos todo. Y esa otra familia peledeísta pactó en contra para sacar, ¿no? No es verdad que ahora no va a empujar para que entremos. Entonces están romantizados. No, porque ya podemos limar pereza porque es más fácil. Entonces, algunos románticos se fueron con la alianza. Y románticamente apoyaron la alianza. Los del otro lado de la alianza dijeron, bueno, cogieron lo que le convenía y lo que no convenía le metieron el pie. Porque el fin de Leónel en la alianza no era ganar. El que era ese candidato de la oposición. Pero su fin no era ganar las elecciones. En el 24. En síntesis, ya en la parte final y las ideas que quedan en la audiencia, según plantea Mario Herrera, David Collado tiene ya todo armado. Y si no se le da la vuelta en el PRM, va a caer directito o directo en el PRD con su amigo. y eso hay que decirlo, su mentor político, Miguel Vargas Maldonado. Sí, no lo meten al medio, que están acostumbrados a meter a Miguel Isla. ¿Cómo así? ¿Y cómo puede meter al medio a Miguel? Explícame. No, de alguna manera lo meten al medio. Leónel lo metió al medio con la reforma 2010. Hugo Vera lo metió al medio con la candidatura de la alcaldía. Hay mucho que decir eso realmente. Ahora en la alianza lo metían al medio. Él estaba en medio de la alianza, también romántico. Que la cosa, la alianza iba a ser buena. También se jodió porque quedó minoritario. En la alianza... ¿Cómo puede meterlo en medio? No sé, en alguna forma. Porque él nunca lo ve y nadie lo ve. Hasta que pasa. Ese es el problema. Y lo otro, queda entonces, según plantea Mario Herrera, que la alianza nunca iba a cojar. Porque el mismo Leónel que pactó con Luis Sabinader para sacar al PLD, no iba entonces a andar en Rewind para hacer que el PLD entre. Esto es políticamente correcto. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compártan, den like, en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.